Música Hablo al mundo Hijos míos, os pregunto No murió Cristo en la cruz por amor a la humanidad No murió por la redención de los pecados No murió para que vuestra conversión sea completa Y realizada con verdadero amor Pensadlo Dios no se cansa de daros su misericordia Dios ama al mundo íntegramente Sin medida Sea reconocido entonces El amor y la misericordia del Señor Él es el único en quien el alma se puede confiar Gloria a Dios Fueron los golpes Los que comenzaron con su sufrimiento Luego las espinas Los clavos La lanza Fue tan doloroso para mí verlo sufrir Son hoy Los pecados Las palabras hirientes El ateísmo Sí Nuevamente lo están crucificando Nuevamente Mi corazón sangra Confiad en Él Hoy y siempre La presencia de esta Madre Os hará permanentemente hijos de Dios Las glorias a ti, Jesucristo Por tu dolorosa pasión Por tu abandono al Padre Y por tu resurrección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!